Y vamos a ver un testimonio también, tiene algunos días más, pero no os lo pude poner la otra vez. Me escribieron diciendo, hola, solo quería enviarte esto para que lo vieras. Es el profesor que me inició en Reiki. Por supuesto, no voy a ir. Es una invitación. Es un, quien me ha escrito, es un señor que estuvo puesto en Reiki. Ya lo veis por lo que dice aquí. Gracias a Dios ya no está en estos embrollos. Se ha dado cuenta perfectamente de la verdad. Y dice, adjunto, te remito invitación para el próximo viernes 21 de diciembre. Solsticio de invierno, una fecha muy importante. Hablaremos del verdadero significado de este día. Al mismo tiempo vamos a celebrar una serie de rituales y una meditación. Esto es lo que le enviaron. Después, como debe ser, habrá un buen rato de fiesta. Si quieres asistir, debes traer algo de comida y bebida. Iremos vestidos de blanco y también, si quieres, trae una vela blanca. ¿Ya ves? Qué simbologías y qué rituales. Más abajo puedes ver un plano donde se ubica la casa de nuestra compañera tal, que amablemente nos la ha cedido. Te espero. Y aquí tienes la propaganda que le enviaron. La invitación dice, te invita a conocer la verdad sobre el 21 del 12 del 12. Celebramos el solsticio de invierno recibiendo al nuevo sol. Celebración, meditación, rituales y fiesta. Día tal, de tal hora a tal hora y en tal lugar. El nacimiento de una nueva conciencia. Y utilizan este simbolito que veis aquí a la izquierda. Que es un ocho puesto en horizontal. Simbología del cosmos y de la conciencia. Pues bien, ya veis hasta qué punto se está moviendo todo en estos niveles, siempre basado en cuestiones de la parte satánica. Luego dice, aparte quería comentarte, después de haber visto tu última conferencia, que por fin la he podido ver en directo, donde habla sobre lo que pasará el 21 del 12 del 12, quería decirte de forma escueta un encuentro que tuve hace dos veranos en un bosque de Barcelona. El pueblo se llama tal. Llegamos al pueblo sobre el mediodía. El pueblo es muy pequeño, apenas dos calles y unas 20 casas y una ermita pre-románica. Teníamos hambre y cruzando el puente de la entrada había como un club de tenis con piscina y restaurante en la aldea. Entramos y en el comedor había un hombre alto comiendo y en la terraza dos hombres que estaban tomando algo y nosotros éramos cuatro personas, mi mujer y dos amigos, que casi desde ese viaje no les veo. Bueno, enseguida me di cuenta que aquel hombre del comedor no era normal. Total, sé que era una entidad, pero no de Dios, por supuesto. Por no alargar esto demasiado, te diré que empezó a entablar conversación conmigo directamente, como si me conociera de toda la vida. Nos dijo muchas cosas a mis amigos que se han cumplido, pero lo más importante es que me dijo que en diciembre del 2012 no pasaría nada. Pero eso sí, nos dijo que nos fuéramos preparando para la primavera de 2013. Sería una cosa sonada. También nos dijo que buscáramos un sitio alto para esa fecha, no sé por qué. En fin, solo quería decírtelo por si sirve de algo. Tampoco te puedo garantizar que lo que dijo sobre esto fuera verdad, pero otras cosas que le dijo a mi amiga se han cumplido. Salió del restaurante y desapareció literalmente. Un abrazo y que Dios no nos desampare. Bien, ya veis que él tuvo la percepción de que este señor verdaderamente no era un señor cualquiera, sino que era un espíritu, un demonio, vamos. Y ya veis, dice que el 2012 no pasaría nada en la primera vez del 2013, pues sí. No sé si pasará algo o no en la primera vez del 2013, pero ya veis a qué juegan los diablos, ¿no? A decir cosas que evidentemente sí se pueden cumplir, pero además a cautivar a la gente con sus palabras. Debemos ir con cuidado en no entablar conversación precisamente con diablos, porque lo más fácil es que lleven a confundirnos. Ese es su juego. Con Satanás no se puede dialogar. Pero bien, yo no sé qué va a suceder, ¿sabéis? Ahora el 22 de enero precisamente hay elecciones en Israel. ¿Y qué va a suceder? Ya las ha habido en Estados Unidos, ahora le tocaba a Israel. ¿Llegará el momento en que haya un conflicto ya fuerte, de dimensiones tremendas? No lo sabemos. Aquí nos da la sensación de como si tuviésemos que buscar un sitio alto, ¿por qué? Pues puede ser inundaciones. No lo sabemos. La verdad es que, ¿quién sabe si estas palabras van a ser de algo que van a realizar ellos o no? Los demonios. Pero desde luego nosotros debemos ir a lo nuestro. Y sobre todo, centrarnos en la palabra de Dios. Y avisar a las personas que no se pongan en estas cosas. Si esto les pasó, es porque evidentemente ellos estaban en una situación de estar en mundo de Reiki y demás. Y el espiritismo, como le abras la puerta, ya sabéis lo que pasa. Gracias a Dios ellos ya la han cerrado. Pero hay que ir con mucho cuidado con estas cosas. Y vamos a empalmar ahora con las citas de Elena White que dejamos pendientes. Vamos a leer solo unas pocas para volver a entrelazar todos los temas de los cuales hemos estado hablando. En el Ministerio Médico, página 149, nos dice Satanás puede controlar el cuerpo por medio de la mente. Dios no ha dado un solo rayo de luz o de aliento a nuestros médicos para que emprendan la obra de hacer que una mente controle por completo la mente de otra persona, de modo que alguien haga la voluntad de otro. Aprendamos las sendas y los propósitos de Dios. Que el enemigo no obtenga la más mínima ventaja sobre usted. No permita que él lo lleve a atreverse a controlar a otra mente hasta que ésta se convierta en una máquina en sus manos. Esta es la ciencia de la conducta satánica. Así obra él cuando enlaza a los hombres para vender el alma por el licor. Él toma posesión del cuerpo, la mente y el alma y ya no actúa más el hombre. Es Satanás quien lo hace. Y la crueldad de Satanás se expresa cuando el borracho levanta la mano para golpear a la esposa, a la que prometió amar y reverenciar mientras durara su vida. Las acciones del borracho son una expresión de la violencia de Satanás. Ahora, mi hermano, considero que usted está en un verdadero peligro. Le presento esto porque ahora sé que está en el gran peligro de ser seducido por Satanás. Estamos viviendo en un tiempo cuando toda clase de fanatismo buscará un lugar entre los creyentes y aún entre los incrédulos. Satanás vendrá hablando mentiras en forma hipócrita. Todo lo que pueda inventar para engañar a los hombres y a las mujeres será presentado ante ellos. En la misma proporción en que los hombres pierden su sentido de la necesidad de la religión vital, así se llenan con ideas comunes y terrenas, las cuales exaltan como conocimiento maravilloso. Los médicos que pierden su asidero en Cristo se llenan de ideas de su propia factura, las cuales consideran como alguna ciencia magnífica para introducir en la profesión médica como algo nuevo y extraordinario. He sido despertada a la temprana hora de la medianoche para escribirle estas cosas. Permítame decirle claramente que usted está en una condición mental incierta y que los esfuerzos que está haciendo para rescatarse usted mismo son en vano. Ningún hombre puede servir a dos señores. Si trata de servir al mundo y al Señor al mismo tiempo, el resultado será que la política mundanal y los engaños mundanos se convertirán en elementos supremos en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le llegará a ser antipática, porque el corazón no está dispuesto a ser moldeado y labrado por el Espíritu Santo. La voluntad no se le ha dado a Dios, por lo tanto, se manifiesta enemistad hacia Él. Los impulsos naturales del corazón, ministrando al hombre natural, se eligen para que tomen el control. Mi hermano, mientras usted acaricie sus propias suposiciones, considerándolas como verdad, Dios no puede iluminarlo. Con su forma actual de carácter, usted es incapaz de comprender la mejor dirección a seguir al introducir principios para que descansen sobre una base sólida. Su más grande consideración es ¿Se reconoce mi posición personal? ¿Se me considera como se debe a la hora de tomar decisiones? Sus ideas egoístas nunca deben convertirse en el poder regidor en ningún sanatorio. Usted debe mezclarse con otros hombres y mujeres de entendimiento. Nuestros médicos no deben contentarse con una conversión a medias. Necesitan colocar toda su confianza en Cristo. Entonces los latidos saludables de un nuevo corazón cambiarán la atmósfera que rodea al alma. Asegúrese de que es aceptado por Cristo al tener la seguridad de confiar en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La justicia de Él debe ser la suya. Él lo hizo todo en favor de usted y cuando lo recibe usted está justificado ante la presencia de Dios. Él hacía mucha mención a los médicos adventistas de que no entraran en los terrenos de Satanás. Porque el médico adventista tenía que ser una persona que no solo se dirigiera a la salud muy concreta del paciente que tenía delante sino que lo llevara a darse cuenta de que esa persona necesitaba al Salvador a Cristo. Y no se podía doblegar utilizando el poder de teóricamente su mente sobre otra persona en este caso el enfermo para llevarlo a un terreno de una falsa sanación que entraría en manos de Satanás. Ella escribió mucho para los médicos adventistas para que llevaran la salvación en todos los sentidos. El papel del médico adventista era tan importante como el de un pastor. Por eso ella advirtió en esos momentos en que se estaban generando los primeros médicos adventistas que deberían colaborar tremendamente en llevar el Evangelio a la población. Nosotros hoy vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir el próximo día aún con unas lecturas más para pasar a conocer algunos métodos más que están llevando a muchas personas precisamente al lado de Satanás y no se están dando ni cuenta. Vamos a seguir denunciando las cosas que Satanás está utilizando y que están cautivando a muchísima gente sin tener ni idea de dónde se pone. Pues que Dios nos ayude a seguir en sus pasos y a estar atentos para no caer en el error. Gracias y gracias. Gracias.